Yo creo que lo primero que hay que recalcar acá que la comisión quedó abierta, si es cierto, porque la ley de extranjeros pues tiene que pasar a estudio de la comisión, pero ya sabemos nosotros cómo va encaminada esta situación y sobre todo cómo va encaminado el rumbo del país, en donde hemos perdido pues la institucionalidad, en donde todo opositor político es perseguido, en donde toda organización civil pues hoy por hoy va a ser perseguida y esta ley pues es un primer paso. Yo creo que decir que sí se parece un poquito, pero no es igual, es una farsa, yo creo que ahí lo comenté dentro de la comisión, me hice la comparación de las dos leyes, una ley pues que tiene 15 artículos escuetos, nada más que lo único que buscan pues es la prohibición o algún tipo de financiamiento para fortalecer nuestra democracia. ¿Qué es lo extraño acá? Que justamente pues esta ley aparece cuando vimos que la encargada de negocios de Estados Unidos pues dijo que el gobierno de Estados Unidos hoy iba a financiar organizaciones civiles que estaban en pro de la democracia y en pro de la transparencia. Sabemos que la transparencia no es un tema importante para este país, perdón, para este gobierno, sabemos que la rendición de cuentas no es un tema importante para este gobierno y también para esta asamblea legislativa, como ustedes bien lo saben pues se han cerrado los portales de información en donde la población se puede enterar de lo que sucede en esta asamblea legislativa y también yo creo que es importante recargarlo que la democracia no es la vía que este gobierno busca para nuestro país. Yo espero que esas palabras que usted está diciendo no las logremos ver y si se logra ver creo que el camino de una posible dictadura en este país se va a tocar ya sus cimientos. Y déjenme decirle algo, muchas veces son cortinas de humo. Ustedes han visto que su servidor aquí tiene el listón, el listón amarillo y creo que las desapariciones y los homicidios van creciendo. Y nuevamente me voy a solidarizar con esa madre de los hijos de Santa Tecla que con llanto expresó su malestar por esas posiciones que han tomado las autoridades del Ministerio de Justicia. Creo que tenemos que ser sensibles con este tema y no es un tema político, es un tema de sentimiento y sentido humano. ¡Gracias! ¡Gracias!